Qué gusto tenerte ya ahora en Las Calas. Aquí oficialmente. Ya oficialmente, muy feliz. Todo va avanzando muy bien. Tiene un gran equipo de trabajo. La pasión que todos le están poniendo es maravillosa. Se necesita ponerle pasión todos los días para lograr estos alcances. Y gracias a su confianza, gracias a él. Vamos a hacer un fuerte aplauso a la gobernadora. Gracias. Muchas gracias a ti. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos los niños? Hola. Y nos enorgullece muchísimo poderles recibir. El Vox también existe en Las Calas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!